¡Avanzar! ¡Denante de su presencia! ¡Supores que no sostienta! ¡Eres Dios! ¡Eres quien resucitó! ¡Avanzar! ¡Grito de victoria! ¡Avanzar! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! AXA ¡Gracias! 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 Gan paso enfrente Pasado diferente Demostró gloria zak politics Alguien que levante las manos Levanta tus manos Grita que eres alto Es el gran, yo soy muy riel alto Todo lo que respira, a ver Si tú la vida tienes que abogar Que nada te impida avanzar, avanzar La fe de su presencia Por eso que no suceda Eres Dios, el quien resucitó Avanzar, Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Eres Dios, el quien resucitó Avanzar Avanzar Yres Dios, el quien resucitó Avanzar Yres Dios, el quien resucitó Avanzar No están de acuerdo con nadie Que a todos que quieren cambiar su moral Sin amor El salto y al sac Si es infinita la espira cantar A los oros damos nvoor capitave Porque somos moral detalles Y nos digan que loco están Las situaciones son anormales Si ves que brincamos y ves que saltamos que somos Saltando, saltando, acelerando que el resucito se está glorificando En medio del pueblo que rinda la masa Que celebre con tú y la danza Alza tus manos arriba, venga arriba en su nombre Lo que celebramos, somos tú, somos un hombre y juntos estamos Alza, un ángel de su presencia Su amor es que no resucita Él es Dios, Él es quien resucitó Alza, a Dios vamos a adorar Su amor hay que ser Él es Dios, Él es quien resucitó Alza, delante de su presencia Su amor es que no resucita Él es Dios, Él es quien resucitó Alza, alza Alza, alza Alza, alza Alza, alza Alza, alza Alza, alza